allí está ya de aquí uno no no hola como están en youtube estamos aquí un nuevo para el canal y vamos a jugar Grand Theft Taxi Grand Theft Auto Taxi, así que yo le digo Grand Theft Auto Taxi, vamos a jugar Y vamos a jugar Este juego random, y vamos a Empezar, estamos aquí en el día 1 Eh Tenemos que llevar a los clientes y llevarlos Al destino, pero Como se da el USB, vamos, vamos Al destino, al destino, aquí, aquí, aquí Ok, ok, nos pagan Pero cada destrucción que hacemos Perdemos dinero, vamos a intentar Hacerlo todo por la ley Y tenemos tiempo, bien Pero vamos a ver, intentar hacer todo por la ley Sin chocar, miren, voy en mi vía Correctamente, ya me llevé El árbol, vamos Vamos, vamos, acelera, acelera Carrito, el destino, el destino, el destino, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, cerca, cerca Bien, 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 vamos, vamos Vamos, 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 carrito, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, es un atajo Es un atajo, es un atajo Aquí hay un cliente, ok, ok, bien Aquí, 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 dobla, dobla Dobla, dobla bien Tírense en el medio Ay, mira Cómo se dañó ese carro Vamos, vamos Uy, no, 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 no Fail Ok, ya tenemos un fail Ya fallamos uno Vamos ¿A cuál de los dos cogemos? Vamos a ver si podemos coger los dos Y... no podemos coger los dos Ah, no, este está el Este es fácil, este es fácil, este es fácil Este es fácil Aquí, aquí Calma, calma, calma ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Me perdí, me perdí Ok, al frente de una casa Wow Ok, ok Destruyó el carro Estoy destruyó ese carro Vamos, vamos, vamos Día uno Terminó Ok 180 dólares en reparo Tan chino Constuvo ese carro Que yo exploteí, destruí Vamos, vamos, vamos Menos cinco Ya tenemos menos cinco Menos ocho por ese árbol Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta Estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido Estoy perdido Tres Dos Uno Uno, uno No, 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 no Ok La vuelta, la vuelta, da la vuelta, da la vuelta Acelera, carrito Acelera Anda Ya perdimos Ya perdimos Ahí sí No, hay esperanza, hay esperanza No, no, no se acabaron la esperanza Vamos Vamos, carrito Carrito Tú eres duro Tú eres bueno Tú eres bueno Bueno, acelera, acelera Bien Epa Ay, me gusta como este carro Destruye todo Vamos, vamos, acelera, acelera Este se ve que es fácil Se ve que es fácil Sí, sí, este es fácil Este es fácil Vamos, vamos Susa, entregamos ese Aquí pidieron un taxi Vamos, vamos Venga, mi doña Que la llevamos aquí Sin chocar el carro Sin chocar el carro Y sin hacer destrucción Nada de destrucción Aquí somos un taxi Especialmente sin chocar Mire, que andamos en nuestra vía Nos llevamos ese árbol Fue, usted sabe Relajando Ah, no, pero ya Llegamos a la señora Y yo estoy hablando De que con ella Vamos, vamos Ok, tenemos un cliente Vamos, vamos Venga, venga, señor Que aquí no Aquí no le pasa nada En este auto Ok Lo estamos entregando bien Lo estamos entregando bien Vamos, vamos Acelera, carrito Acelera, carrito Se está acabando el tiempo Creo yo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Q-Taxi Día 2 Ok Estamos ganando bien Estamos ganando bien Entregamos 3 clientes Vamos Día 3 Día 3 Día 3 Pero yo no puedo Yo siempre empiezo Y de barato Vamos, vamos Ok, ok Acelera, acelera Acelera, acelera ¿Dónde, dónde, 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 dónde Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido Me perdí, me perdí Me perdí Me perdí Me perdí No sé dónde Ya, perdí Vamos, carrito Vamos, carrito Tengo 500 dólares Que se van Todo en destrucción No sé cómo me cobran Tampoco Por tanto carro Que yo destruyo Vamos Da la vuelta Da la vuelta Mira ese carro Como se destruyó Ay, mi madre Dale, dale No Eso está lejos Está lejos Esa Wow Este se puso como más difícil El día 3 Vamos Carrito Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera, acelera Sí, este yo lo entrego Este yo lo entrego Este yo lo entrego Ok Bien, bien, bien Vamos Cogemos este Cogemos este Mira los carros Y por Dios Y pues los carros No sirven más Tres segundos Tres segundos Ok, ok Bien, bien, bien Uno más Uno más Vamos a ver si con uno más ganamos Da la vuelta Da la vuelta Acelera carrito Acelera carrito Acelera carrito ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí, aquí, aquí Cerca, cerca Buena, buena Ok Bien, 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 bien Falta Vamos a llevar otro A ver A ver si llevamos otro Que estoy nervioso Ah, no podemos Ya somos Ya creo que no Creo que no El bug Vamos, mi dueño Yo lo llevo Yo no puedo llevar Todavía Terminó el día 3 Lo ganamos Lo ganamos Wow Me gané 521 dólares Y disque, disque Que en daño del carro 144 Siempre daño algo al salir Eso no es raro Eso no es raro Vamos, vamos, vamos Carrito Que tú eres bueno Ok, ok, ok Aquí Estoy perdido Da la vuelta, da la vuelta Vamos, vamos Acelera carrito Carrito No, no, la potencia ¿A dónde es? Allá era Obilla, obilla, obilla Obilla, obilla Aquí, aquí, aquí Acelera, acelera ¿Cómo que fail? No, mentira ¿Cómo fail? Pero yo, yo llegué Yo entregué No, me trolearon Me trolearon Pero vamos, vamos a seguir Vamos a seguir Otro cliente, otro cliente Necesitamos llevar tres clientes Creo que con tres clientes ¿Qué pasamos? Vamos, dale para atrás Da la vuelta Acelera carrito Acelera carrito Carrito, carrito Carrito, carrito Sí, 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 sí Dos Uno Lo entregué, lo entregué Ya se, ya cogí uno Vamos, vamos, vamos Carrito, carrito Carrito, carrito Dobla, dobla Allí, allí Allí, allí Uno Uno Madre 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 Dale Dale Vale Yo, yo, yo Yo, yo, yo Había llegado Yo, yo, yo Había llegado Ya No, no, no Vamos, vamos Vamos, vamos Carrito, carrito Carrito, carrito Carrito Finish, finish Ahí De revés De revés De revés A los rápidos Y furiosos Vamos, vamos Dobla carrito No más Hay tiempo para uno Hay tiempo para uno Vamos carrito Sé que podemos Sé que podemos Carrito Podemos, carrito Podemos Terminamos Ya terminamos Y ganamos Vamos el último El último día Que vamos a jugar Vamos a jugar El último día Día 5 Vamos carrito Da la vuelta Acelera, acelera, acelera El carrito Lo más bueno que hay aquí Mira, mira, mira Ya se hubiera Vería más de rato Cualquier otro carro El super taxi Le voy a decir Vamos, vamos Hay un taxi loco En la ciudad Un taxi loco En la ciudad Vamos, vamos Aquí entregamos 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 Bien, bien, bien Vamos a otro Otro, otro Otro, otro Otro ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Quítense del medio Quítense del medio Es el taxi loco El taxi loco Le dicen Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí Bien Otro, otro, otro Otro, otro En este día No está yendo mejor Que todos Que todos los otros Los que siempre Yocamos Vamos, vamos Carrito Acelera, acelera, acelera Toda potencia Toda potencia Vamos, vamos Tres Dos Uno Bien, 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 bien Como que estamos perfeccionando Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo a jugar Vamos, carrito Dobla aquí Y lo voy a entregar todo Bien Lo voy a entregar todo ya Vamos, carrito Carrito Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Aquí, vamos Que lo quiero entregar todito Cuatro Tres Dos Uno Uno Sí Lo trajamos Ok, 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 ok Todo lo hemos entregado Me han entregado cinco Bien Este juego Me ha gustado Espero que a ustedes también les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Yo ¡Gracias!